Bueno, mira, la intención, hasta lo que estamos traduciendo a la radio, que Juanjo dice que es un programa, sí, es un programa, yo lo considero más bien un espacio de encuentro, te digo la verdad, porque la intención es meditar para bajar las revoluciones, estar ahí con la mente calmada, irnos a dormir el domingo tranquilos, relajados, y comenzar la semana de la mejor manera posible para poder desplegar nuestro mayor potencial desde el lugar que nos toque. Entonces esa es la intención, sobre todo en cuarentena, en pandemia, que no importa si estás viviendo una cuarentena flexible, estricta, en un lugar grande o pequeño, lo importante es cómo la persona siente ese momento, y es ahí donde de repente la computación es una herramienta muy importante para hacer introspección, para conectarse con uno mismo, porque cuando yo doy mis conferencias, hoy llamadas coachings, que yo ahora lo hago de manera 100% online, por supuesto, yo hablo de la velocidad que tiene la sociedad, esta sociedad que armamos entre todos, y hoy vino un marciano y puso esta sociedad ahí, la armamos entre todos, y tomó tanta velocidad que lo único que puede volver de esta manera a la sociedad es violencia. Hoy el sentirse bien es un trabajo que hay que hacer, porque si no, de afuera te gana, hay que organizarse, hay que ser estratégicos, y el sentirse bien es un trabajo un poco menor para nuestros padres, hablando desde mi generación, y un trabajo muchísimo menor para nuestros abuelos. Hoy por hoy hay que trabajar para sentirse bien, porque si no, esta velocidad que tiene la sociedad te gana, y realmente te puedes armonizar. Dicho esto, cuando empezó la cuarentena, yo pensé que iba a ser de otra manera, dije, bueno, buenísimo, porque es un momento que todos vamos a estar parados, quietos dentro de nuestras casas, o con menor actividad, eso nos va a obligar a bajar esa velocidad, y a través de los coaches que te decían, me doy cuenta que no, esa velocidad sigue existiendo, sigue existiendo, perdón, sigue manifestándose de diferentes maneras, produciendo otras cosas en la persona, porque evidentemente la velocidad además está en la sociedad, la velocidad está acá en la mente de cada uno de las personas, por eso esta meditación, este espacio de meditar para bajar esa velocidad, sirve muchísimo, y realmente cada vez hay más público que se prende a esto, y los domingos es este lugar de encuentro, y para las radios que lo repiten, que quiero agradecerles, porque la verdad es un halago que lo repitan, bueno, las personas tienen ahí otro espacio más, para volver a meditar, pero bueno, la interacción se da en capítulo estreno, solamente en los domingos, después si el programa es repetido, es una buena oportunidad para seguir sumando millas, en esta práctica.